Bienvenidos chicos, estamos en un nuevo video de mi canal, estamos aquí hoy en Friday Night Funkin, un mod extraño A ver, de Vice Slider Rebote, si quiere, si A ver, espérate, para ahí Vamos a hacer esto, vale Vale, vamos a ver Aseluke 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 Amande omneme actividad yo no sé qué Me gustan los diseños, ¿eh? Me gustan los diseños de este juego Vale 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 La primera semana Si hay mucha ley Tal vez haga la segunda semana O la tercera o la cuarta No, no, no ¡Suscríbete! 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 Sí, te lo sé. La vela de... el asesino en serie. ¡No! ¡Muy a morir! ¡Ah! Es que no tiene por qué no sube mucha vida Porque no sube mucha vida Es un poquito de trampas No me extraña que sea la misma No me extraña No me extraña No me extraña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!